Turú, 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 hola pequeños, hola gentuzos, hola arqueólogos del mañana, estamos en, em, en Barcelona, no, no he mirado, no he mirado los comentarios porque he grabado este episodio justo después del otro, así que si me habéis dicho algo de poner nombre a los barrios, pues lo pondré en el siguiente vídeo, si eso, y ya está, pero es que tenía ganas de seguir jugando, así que he seguido jugando, bueno por lo visto aquí la gente no necesita trabajo para venirse a vivir al pueblo por algún motivo, que no entiendo, o sea, la gente está aquí construyéndose unas casas que ya quisiera yo, eh, sin curro, el único que tiene curro aquí es, vamos a ver, es, eh, drugstore, que haya drogas, claro, ajá, aquí trabajan 8 personas, vale, pues son los únicos 8 que tienen puto trabajo en este pueblo, claro que sí, campeones, pero bueno, hemos quitado mil, eh, mil cosas, mil, mil, mil monedas, mil valores unimonetarios de nuestra deuda, con lo cual, eh, creo que vamos bien, porque coño, son mil, hemos quitado mil, así que yo creo que bien, vamos bien, eh, me piden, nada, me piden vivienda, vamos a poner así, así, pues, pues, pues chavales, yo os estoy poniendo vivienda, no construís vosotros porque no queréis, así, así, eh, una cosa que quería ver son los semáforos, ahora que lo veo, como pasa la gente de esta calle a esta, a ver, ahora, vale, 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 así, y no me gongues, cementerio, no me gongues, veamos, eh, quería ver los pasos, los semáforos, que quería apagar este semáforo, este semáforo, y este semáforo, y este semáforo, todo esto ha apagado, mirad, por favor, se está haciendo de noche, se está haciendo de noche, oh, que bonita puesta de sol, mirad a la peña que hay aquí, pero si no sois tantos en el pueblo, oh, como mola, como mola, la luna, la luna, mola mucho este juego, mirad a la gentica, hola, Eduard, ¿a dónde vas? Eduard, 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 ¿a dónde vas? ¿Esta quién es tu señora? ¿a dónde vas, Eduard? Oye, estas luces son un poco mierder, me encantan los gráficos, pues se supone que le puse un mod para ver, a lo mejor es así, hombre, no está hecho, el juego no está hecho para verse en primera persona, ¿no? Pero, bueno, sigue un poco glitch todas las luces de la calle, claro que es un barrio de mierda, o sea, ¿qué te puedes esperar si es un barrio de mierda? Buenos días, bueno, buenas noches, ¡ay, vamos a casa! ¡Es su mujer! ¡Era su señora! ¡Hala! ¿Estamos en el patio? Ajá, muy bien todo, ¿y cómo salgo de la primera persona? ¿Ricamera? Sí ¿Hola? Ah, vale, es así Muy bien todo, no me he liado nada en absoluto ¿Qué pasa aquí? He visto algo Pero, no ¡Ay, huerticas! ¡Huertica! Y esto va a ser Huertica de melones ¡Cómo mola! Y esto va a ser Alcachofas S.A. ¡Qué gracioso! ¡Le falta agua! ¿Te falta agua? Yo te pongo agua Si soy huertanicos ¿Cómo no voy a poner agua? ¡Directa del tajo segura, señores! ¡Directa! ¿Eh? ¿Qué tal? Genial todo, ¿no? Poner esto así Y por aquí también un poco Todo esto ¿Y vosotros qué tal por aquí? ¿Montarse ya en el dólar? No, aquí no hay nadie que quiera montarse en el dólar Bueno A ver, nos están pidiendo más industria Y parece ser que la única que está ahora mismo Haciendo Desarrollándose Es la del campo Y como murciana Me llena de orgullo y satisfacción Mentira Pero bueno ¡Qué majos! ¿Esto qué es? ¡Beef cake! Pastelicos Murcianos De carne Que es algo que O sea No sé si en otras partes de España No sé si se ha sabido que es un murciano Era muy gracioso todo Porque en Alicante Estaban los pasteles Los murcianos Que en Murcia Se llaman simplemente Pasteles de carne Y yo me confundía mogollón Yo pedía un pastel de carne Y me daban un pastel de carne de Alicante Y yo no Yo quería un murciano Son de estos que tienen como un tirabuzón Están buenísimos Tienen como Como un tirabuzón De hojaldre Y llevan huevo Y llevan carne Y esto va a ser Campo De Alcasiles Así Bread and Beyond Panadería El Murciano Perfecto todo Y esto va a ser Patatas Gloria No sé si siempre hay algo que se llama Gloria Qué gracioso todo Me encanta ¿Qué tal el pueblo? Cementerio La siempre viva Soy lo peor A ver ¿Qué más? Casas ¿Ya habéis llenado todo? Sí Ya habéis llenado todo Vale A ver Por aquí Así Y así Ne queréis más tiendas ¿Dónde os pongo más tiendas? ¿Por aquí? Sí Creo que por aquí Primero voy a Intentar expandir esto Por aquí No Y así ¿Qué tal? Los petroleros O sea No nos montamos en el dólar Bueno Plazas Quieren plazas A ver A ver Un parking Con Un arbolico Y mesicas Y cosicas Está bien Agua Agua Vale Agua No Un poco menos Así ¿Qué tal? Ay La noche Es súper guay Oh El puente El puente Mola mucho ¿Cómo mola? A ver Si quito Esta Esto Esto Mola mucho Esto Esto está Que te cagas A ver ¿Qué más? Más Vivienda Pues Pues Todavía no habéis Llenado esto Igual Igual aquí Pongo Pisos ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Yo lo veo Voy a meter un poco más de caña Porque Hacho Es que No 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 terminan de Venir Vamos Voy a poner Todo esto De pisos Because Yeah Hombre Así que habrá más gente Digo yo Debería ir pensando Mira Estamos en 5000 Todavía seguimos Perdiendo dinero Y eso no mola Ay Venga Venirse a mi pueblo Es genial Que nos confunda Que nos confunda Que el barrio se llame Barrio de mierda No No pasa nada Es un barrio precioso Así Podría poner aquí algo La verdad Venir a mi pueblo Vamos Venga ¿Qué pasa con la escuela? Que tiene que estar llena de gente Ya lo sé Seguramente Claro que sí La escuela estaba Esto era Convening Story Pido al restaurante Poli Stadion Sí La escuela está casi a tope Que sí Que me dejéis Agua Vaya Qué puta casualidad Hombre Vamos Construir Maldita sea Construir Que me dejéis Construir Quiero que construyáis Muchas cosas Ay Me estoy arruinando Señores ¿Queréis? Os voy a subir los impuestos A tomar por culo No Eh Al Once Ah sí Venga chicos Vamos 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 No podéis decirme Que queréis mogollón De comercial Y después No queréis poner comercial Es que esta gente Murcianos Teníais que ser Murcianos Teníais que ser Seguro que sois de Murcia Por el resto Bien ¿Qué tal por aquí? Agua Ah sí Voy a poner un poquito más De No De industria Quiero poner un poquito más De industria Me voy a poner todo esto De industria Ay Dios Aquí hay un semáforo No False True no False 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 A ver Qué majo Todo Qué nombre le pongo Al campo Míralo La panadería El murciano Estos son los campos De la panadería El murciano Supongo Campos Del Murciano No hay animales Uy Uy Pues esto parece que va bien De río al cereal No Voy a poner Granja El bando Podría ponerle También A los campos Nombres de pueblos De Murcia Alcantarilla A ver Churra Puente Tocino Que creo que es en los de Murcia Pero bueno Está cerca A ti te voy a llamar Este tampoco es murciano Pero me gusta mucho Guarromán Genial Es genial Todo Qué tal estáis por aquí Poner un poco más de comercio Igual voy a poner esta manzana De comercio Parece que estáis construyendo Bastante bien Esto al estar Tan cerca De la autopista Voy a poner Pisos Y que se jodan Los de los pisos Y ya está Tengo parkings Creo Menos dos mil Menos mil Casi Venga chicos Podemos salir del déficit Vamos Hacedlo por mí Esto así Vamos a salir del déficit Enseguida Os prometo Os prometo Que vamos a salir del déficit Enseguida A ver A ver A ver A ver A ver A ver Pisos Hay 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 no Y Qué incómodo Tenemos el déficit Tenemos el edificio El compacta speed store Como Menos mil Menos mil Por dios Vamos a tener que pedir Voy a pedir la pequeña ¿Por qué de pronto hemos aumentado el gasto? ¿Por qué? No lo entiendo Pero si ahora vive más gente Y tenemos más industria ¿Por qué ha aumentado el gasto? Y por dios ¿Por qué queréis tanto comercio? ¿Puedo poner comercio? ¿Dónde pongo comercio? ¿Aquí? Y entonces Intento que le llegue la electricidad Poniendo pisos aquí Vaya Me estoy quedando sin luz Pero es que estamos gastando mucho Chicos Estamos gastando mucho Esto no puede ser Ponerse putas velas en casa Ponerse velas Aquí Ahí va Ah Esta gente necesita educados Uy No tengo un instituto Y no tengo dinero Para pagarlo A ver Por dios Podíais dar la vuelta ¿No? Me cago en la leche Que encendáis velas Os he dicho ¿Qué pasa? Aquí no tiene sal Vaya Por dios Os he dicho Que os encendáis Unas velas Ay Voy a tener que construir Y no tengo dinero No tengo dinero Chicos Si Ya lo se Ya lo se Ya lo se Mira voy a quitar esto Porque no tiene sentido Hasta que no tenga Un puñetero instituto O universidad Pues me diréis Quien va A venir aquí A invertir en esto Ay por dios Por dios Me vais a hacer captar más Si es que soy lo peor Ala Y aquí agua Me cago en la madre Que os parió Que no os duchéis Por la noche Por dios No os duchéis Ahora Que hacéis poniendo Todas las putas lavadoras Encendidas En este pueblo ¿Verdad? Todas las putas lavadoras Encendidas ¿Queréis hacer el favor? Vamos a ver Que si Que si es sudor Que si lo que pasa Es un poquico De sudor Lo colgáis un poquico En el balcón La ropa Y no pasa nada Pero si no está sucia Si eso no es suciedad Ni en nada Ay por favor Es que sois muy finos Vosotros Estamos a cero Estamos en verde Estamos a verde Vale Voy a construir una carretera Aunque sea cutre Por aquí Así Y Y así Y así Que me dejen Que mis ciudadanos Tienen poca felicidad ¿Quieres saber La felicidad que tengo yo? ¿Eh? Yo tengo una puta mierda De felicidad De verdad Estos gentuzos Me cago en la leche ¿Qué pasa? Que no tengo dineros Vale No pasa nada Porque yo ahora mismo Voy a hacer así Voy a hacer así Y todo el mundo Va a ser feliz Con sus trabajos No cualificados ¿Eh? ¿A que sí? Y mi industria No cualificada También va a ser Muy feliz Vamos chicos Aquí debería Menos 12 ¿Por qué menos 12? ¿Por qué menos 61? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si hay tiendas Y hay felicidad Porque hay tiendas Y ahora ya ¿Por qué os ducháis todos? No ducharse ¿Por qué? Dios mío No ¿Necesitáis más? Me cago en la leche Agua Ah Que no tenéis agua A ver ¡Pero es que no tengo dineros! Vamos 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 Venga Ala ¡Qué horrible es todo! ¡Ah! ¿Por qué? Venga Construir más Malditos Desarrollados ¿Qué estás haciendo? Menuda liada Y a ver Por aquí no hay luz ¿Por qué? Estamos un poco mal de luz Vale ¿Y ahora? No Y ahora Sí ¡Uf! Dios mío ¡Qué estrés! ¡Qué estrés da! Ser alcalde ¿Quién lo diría? Voy a hacer así Ajá Así False 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 Vale Perfecto Me voy a meter un poco más de comercio ¿Por qué queréis tanto comercio? Digo yo Voy a poner comercio de alta densidad A ver qué pasa Así Al lado de la autopista es un sitio súper guay para poner una tienda ¡Claro que sí! Y esto sí Vale Por Dios No hacéis más que pedir Esta gente no hace más que pedir Así nos salimos del déficit Señores Así No Ay Lo que voy a hacer en cuanto pueda ¿Cuánto cuesta un instituto? 24 Y esto es que les pasa ¿A vosotros qué coño os pasa? Vale Ya sé lo que os pasa No Fuera 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 todo Fuera Hombre ya Os voy a poner A ver ¿Dónde hay agua? Ahí Os voy a poner una pequeña Zona Aquí Para los cuatro que tienen carrera Que han venido de fuera Obviamente Porque en mi pueblo No hay ni siquiera un instituto ¿Pero para qué? Si para el campo no hace falta Aquí no debería de poner Aquí no Pero aquí sí Así Así Vale Esto sí Aquí no debería de haber Tampoco Mira aquí En todo esto no Pero aquí sí Aquí no Lo que me faltaba Pero aquí sí Vale Aumentando la industria Parece ser que quieren Un poco más de residencial Aunque todavía no me han cubierto Todo esto Voy a poner esta manzana Y mucha industria Mucha industria Pues así Ah no Pero aquí No Qué majos los trenes No me había fijado Salchichas Exportamos salchichas Cómo mola Qué majos A ver Y ahora qué Ya está Llega el tren Ya está Bueno Pues nada El basurero ¿Dónde lo tenía? Aquí Bueno Todavía no puedo Ponerme a comprar cosas Chicos Así que No quejarse demasiado ¿Sabéis? Hace dos días Hace dos días Estabais con velas Literalmente Voy a poner todo esto Así Igual quieren viviendas De estas Otras Ahí va Así Y así Voy a usar esto Así Y esto Así Agua Agua Cierto Qué desastre De pibes Ajá Bien todo Ajá Muy bien Pues voy a ir cerrando Ahora sí Prometo cerrar Miro los comentarios Para poner todos los nombres De toda Intentar Me apuntaré todos los nombres Que me digáis Para barrios Casas Yo qué sé Por lo que se os ocurra Aquí se puede nombrar cualquier cosa Qué majo es todo por la noche Qué bonito Qué guay Y a ver aquí Cómo anda la gente Por aquí Míralos Qué guay Los que van en O sea Las casas pueden tener Coches aquí Claro Supongo que Eventual Claro Es que esto Por ejemplo Esto es muy sueco Aquí en mi pueblo Lo hay En mi casa En mi casa Tenemos un camino Que es peatonal Pero ocasionalmente Puedes Ir en coche Que me deje Cómo mola todo Míralos Míralos Con sus paticas Bueno voy a ir dejándolo por aquí Vale Mira los comentarios Si me los apunto Y vamos nombrando Vamos nombrando el pueblo Voy a poner un poco más Venga Ya estamos en verde No mucho Pero algo Y la basura La basura La basura La basura Así Ya estamos ligeramente En verde Así que vamos bien Vamos bien Así que nada chicos Nos vemos otra vez Otro día Espérate Nos vemos en otro episodio Así que Hasta luego Adiós Adiós